Hola y bienvenidos a la actividad. En esta actividad vamos a usar diferentes tipos de roca, grandes y chiquitas, y lo vamos a poner en diferentes cosas para hacer ruido, como una banda. ¿Listos? Ahora niños, agarren una roca y pónganla en sus botellas. Y pueden ser diferentes, de plástico, de metal, de cartón, o puedes agarrar una roca con palitos. Enséñale los palitos, enséñale los palitos. Mira, los palitos, y así tú puedes hacer parte de la banda también. ¿Listas niñas? ¿Listas? A la una, a la dos. A la una, a la dos, tres, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!